Gracias, señor presidente. Bueno, con respecto al proyecto del expediente 31-790, es para que el organismo oficial que es Vialidad Nacional, seccional Salta, recién estuve en contacto con su director, don Francisco Agoglio, el cual me manifiesta de que están pidiendo refuerzos para poder llegar a ese lugar. Entiendo que en toda la provincia la dirección de Vialidad Nacional tiene distintos puntos porque se produjeron lluvias en tiempos que no solían suceder en otros años y en el cual provocó ruptura de distintos caminos, rutas, en los distintos departamentos. Pero nosotros ya llevamos con la ruta esta cortada hace tres meses, que no tenemos accesibilidad desde la Poma Valle por la ruta 40 hacia la ruta 51 para poder llegar a San Antonio y los Cobre, Cobre, Cerro Negro. Tenemos que dar la vuelta por acá por Salta con todo el gasto y el tiempo que implica. Y esto golpea muy fuerte a los pequeños productores que vienen a buscar desde San Antonio los Cobre, a buscar la mercadería, la cosecha en el valle y no pueden y se ven coartados. Entonces, no puede haber un mercado interno entre los dos departamentos para poder, la economía de estos dos departamentos se ve muy perjudicada por este corte de ruta en el tramo de la CAI. Ojalá que pronto se resuelva. También estuve en contacto con el ministro Camacho, que también está atento a esta situación, con toda la predisposición para sobrellevar. Tuve contacto con... Hice contacto, le mandé un mensajito ayer con fotos al ministro Peña. Hoy también, pero no tengo respuesta. Porque esto no tan solo es la transitabilidad de los pequeños productores, de la gente del lugar, sino el turismo. El turismo se ve truncado por esta falta de conectividad de las rutas. Yo valoro de que la provincia tenga vuelos a distintas partes del mundo, pero entre los dos pueblos o los dos departamentos, los Andes y la Poma, tenemos la ruta cortada. Así que le pido a todos los ministerios que le incumbe el hecho de la conectividad de esta ruta, trabajemos en conjunto para que se pueda dar paso inmediato. Se vienen las Pascuas, los feriados largos, y los turistas quedan a mitad de camino. Muchísimas gracias, señor presidente.